Resumen del éxito más grande del mundo, Ogmandino. Trata sobre la historia de un personaje llamado Zaqueo, la cual es contada por José amigo de Zaqueo. Ellos se encontraron por primera vez cuando Zaqueo venía cargando unas vigas muy pesadas y cuando éste se cayó José lo auxilio y le pregunto por qué seguía obstinado en cargarlas y él le respondió que porque unos hombres le habían dicho que con el cuerpo tan pequeño que tenía no podría cargar esas vigas y él lo intentó y logró aunque cayó. Con el tiempo se fueron haciendo amigos y Zaqueo junto con José se fueron haciendo de una muy buena fortuna, proveniente de varios negocios, Zaqueo era muy generoso con la gente más desfavorecida como los pobres y los vagos, por ello era muy querido por la gente. Un día un famoso sabio de Atenas le dijo que había logrado el éxito más grande del mundo en menos de 30 años y Zaqueo sólo le contestó, había sido bendecido con muchos más bienes materiales que cualquier ser humano merecía para sí mismo y no hacía sino darle una manita de Dios en pago parcial por todo lo que éste me ha otorgado. Zaqueo no se sentía a gusto con su cuerpo, él decía que tenía una cabeza muy grande como si fuera dos personas unas piernas que parecían cañas y un pecho muy redondo él se veía como algo horripilante y esto le reprochaba mucho a Dios que porque le había dado un cuerpo tan feo, pero él no se fijaba en las cualidades que tenía y que lo hacían ver como un hombre exitoso y triunfador. Esto le hizo ver José y un año después se casó con la hija de Jonatas, una bella mujer. Al poco tiempo Lea le anunció la llegada de su hijo y este emocionado le planeaba una vida fructífera pero su hijo nació muerto y la madre murió en el parto. Fue un periodo agónico para él y su gente. Resumen el éxito más grande del mundo, Ockman vino después de un año él hizo una fiesta en su gran palacio, el mismo día en que murieron su esposa e hijo, invitando a todos los niños de Judea y él se divertía demasiado y de ahí en adelante hacia una fiesta mismo día. Un día llegó Pilatos a proponerle que fuera recaudador de impuestos pero éste no aceptaba hasta que se vio forzado a hacerlo. Duro más de cuatro años en el cargo. Un día Zaqueo al enterarse de que venía un joven llamado Jesús y que éste concedía milagros fue a verlo por sus propios ojos en un cruce de caminos donde pasaban peregrinos ahí se encontraron y Jesús dijo que estaría una noche en la casa de Zaqueo. Estuvieron platicando demasiado esa noche y al poco tiempo después de que partiera Jesús del palacio de Zaqueo, le llegó la noticia de que Jesús había sido crucificado por Poncio Pilatos y unos sacerdotes desde entonces él decidió no trabajar más para Roma. Un día Zaqueo decidió que le daría la propiedad de sus negocios a los hombres que los manejaban y el dinero que tenía de su fortuna lo repartiría entre los pobres y así él solo se quedaría con el palacio y ahorros para vivir cómodamente por cincuenta años que eran más que suficiente. Un día Zaqueo estaba en su cama despertó y le habló a José para que fuera a su recámara asustado José acudió al llamado, Zaqueo le contó sobre un extraño sueño de que una voz le decía que se había retirado demasiado pronto de sus labores y que atendiera a la multitud que lo estaba esperado afuera. Estos acudieron a afuera donde se encontraron con la gente que había ayudado Zaqueo, estos le preguntaba que cuál era el secreto para poder tener éxito en la vida y Zaqueo les respondió que él las pondría dentro de las murallas de la ciudad para que las personas las vieran lo más que se pudiera. Así fue este las pinto en las murallas. Gracias. Gracias.